Y sigan bailando con los corrales, se los dicen y barto, jupale jupale María Teresa tiene ganas de kumbanchar, cuando suena la orquesta empieza a revolear María Teresa tiene ganas de kumbanchar, cuando suena la orquesta empieza a revolear Con el negrito Vicente, que la sabe manejar, con el compadre Clemente, que se si la hace sudar Con el negrito Mendoza, que se compa guarachar, con don Virgilio el Pecoso, el goloso parrumbia María Teresa baila merengue a pambichao, también baila guaracha, pandango y currulao María Teresa baila merengue a pambichao, también baila guaracha, pandango y currulao Con el negrito Vicente, que la sabe manejar, con el compadre Clemente, que se si la hace sudar Con el negrito Mendoza, que se compa guarachar, con don Virgilio el Pecoso, el goloso parrumbia Con el negrito Vicente, que la sabe manejar, con el compadre Clemente, que se si la hace sudar Con el negrito Mendoza, que se si la hace sudar Con don Virgilio el Pecoso, el goloso parrumbia